¡Mirad cómo se escucha, Dios mío! ¡Dios! ¡Wow, chaval! Por eso se ha parado la embarcación allí, tío. Lo están escuchando también. Sí, 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 sí. Lo están escuchando. Están mirando en todas direcciones. ¡Wow! ¿Y toda esta tierra? ¿Cómo ha llegado aquí la tierra si estoy en un muro? ¡Wow! Lo debe de estar flipando el hombre. Creo que es la primera vez en su vida que ha escuchado una voz tan bonita. Seres Elementales del Agua. Me tenéis que ayudar a recuperar a nuestra pequeña lunia, aunque sea a través de la inspiración, para que me salga todo bien. Voy a darle un somnífero a la duendecilla, a ver si la dejamos dormida y de esa manera puedo recuperar a la cría. La voy a amarrar con una cuerda en el caso de que caiga dormida en la parte de fuera. Y la voy a obligar a que se meta adentro y me dé al bebé. Las sirenas me transmitieron este poder oculto. ¡Azán me agresa y que! 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 Donde ya he captado más de una sirena por la noche y se suelen tumbar aquí. Porque es un sitio ideal para ellas, porque le pega así el agua por la parte de detrás y además está totalmente liso. Esto es un trozo de muro que se desprendió y lleva ya tiempo en el agua y por eso tiene todas las algas esas. Lo que pasa es que cuando me ven, ellas directamente se lanzan al mar. No quieren contacto con ningún ser humano. El momento que he intentado encender una linterna para grabarlas, han ido directamente al agua. Pero fue impresionante la silueta que caché aquí. La vi totalmente oscuro, de negro. Y cuando me vio encender la linterna para grabarlas, se tiró al agua. ¿Qué es eso, tío? Está llorando o algo. Se está escuchando un llanto aquí abajo, tío. No me quiero asomar porque me voy a caer, pero... Ha parado ahora, ¿eh? Se ha escuchado llorar algo aquí abajo, tío. Tiene que estar aquí abajo. O aquí, un poquito más adentro del muro. Aquí hay algo, ¿eh? Puede que sea un ser elemental del agua, llorando por algún motivo. ¿Os ha ocurrido algo, seres elementales del agua? ¿Os ha ocurrido algo, seres elementales del agua? ¿Qué cosa más rara, eh? Hacía ya mucho tiempo que no escuchaba un llanto así venir de la nada. Es posible que a algún ser elemental le haya ocurrido algo. Nada, ¿eres tú la que estaba llorando? No. Se ha debido de ir el barco más hacia allá, porque ya ha dejado de escuchar el canto y a lo mejor ha pensado de que tal vez en esta parte se escucharía de nuevo. Fijaos el castillo que hay aquí. Está justamente en frente del mar. Hay una vista, la verdad, que es ahí maravillosa. No sé cuál sería la historia de esta construcción antigua. Supongo que es una especie de garito militar de vigilancia. Pero está en un sitio, la verdad, que privilegiado para contemplar a estos seres. ¡Guau, tío! Esa voz es impresionante, fijaos. Está levantando las olas también. Dios, ha saltado ahí fuera. Fijaos, fijaos las olas que están provocando. El canto. Está alterando el mar. ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! Ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo, tío. Justamente al lado de la roca. Ahí hay un remolino, tío, de algo. Justamente ahí, al lado de la roca. ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! wow chaval ha sido impresionante fijaos que ahora ahora que ha parado de cantar la sirena se ha tranquilizado todo otra vez a medida que el canto se va desvaneciendo el mar se vaya calmando fijaos que hay demasiadas gaviotas sobrevolando hoy esto es posible de que algún ser de estos esté cerca de superficie y las gaviotas estén confundidas con algún peso o algo y están esperando vamos a ver si tenemos suerte